Sanem, si el señor Emre no dice nada, tú tampoco, ¿de acuerdo? Está bien. Genial. ¿Ahora qué quiere esto? Yo me voy. Sanem. Señorita Seida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué linda coincidencia. Sí, lo es. Seida tiene muy buenas ideas para el lanzamiento y vino para compartirlo con nosotros y ya se va. Ay, parece que ahora todo el mundo tiene buenas ideas. ¿En serio? ¿Entonces estaban trabajando? Sí, siempre. Y bueno, también le traje un regalo a Jan. ¿Un regalo? ¿Le gustó, señor Jan? Mucho. Me regaló una cámara de fotos de 1951. Una pieza única y muy valiosa. Una auténtica joya. Esa mujer quiere algo. Bueno, ya tengo que irme. Adiós, Anem. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? Nada. Solo estoy buscando el archivo de la presentación. Aquí está. ¡Ah! No lo había visto. ¿Algo más? Llévatelo si quieres. No hace falta. Es corto. Voy a leerlo aquí. Muy bien. ¿Ese es el regalo de Seida? ¿Por qué? Dijiste que es especial. Muy especial. Una pieza única, has dicho. Sí. Única. Como tú. Hermano. Emre, ¿cómo estuvo la reunión? Bueno, la verdad, nos fue muy bien. Ella intervendrá por nosotros en el banco. Muy bien. Las cosas van mejorando. Ahora enfoquémonos en el lanzamiento y que todo salga bien. Tengo que ir a hablar con Deren. De acuerdo. Bueno, yo tengo que... ¿Podemos hablar? Señor Emre, cuando hablaba, dijo Elin... ¿Y pensaste que tramaba algo a espaldas de Jan? Teniendo en cuenta lo que hizo, es lógico. Mira, puedes creer lo que quieras, Anem. Pero eso no cambiará la verdad. He aprendido la lección. Y tu hermana me ha cambiado. Tengo trabajo. Vaya, tengo que revisar esto de nuevo. JJ. ¿Qué? No te quiero a menos de tres meses. ¡Adiós! Fuera. Todo esto es por tu culpa. Claro que no es mi culpa. Fuiste tú. Dijiste que lo oíste hablar con Aileen. Oír y ver son cosas diferentes. Es increíble. Además, tú tomaste las fotos. ¿Cómo no te diste cuenta que no era nuestra Aileen? Pero tú tomaste las fotos. Hiciste acercamientos. Yo estaba concentrado en la foto. Por eso no me di cuenta. JJ, me hiciste quedar como una tonta. Solo quería ayudarte. ¿Por qué me culpas de todo? ¿Sanem? Sí, Jan. O sea, digo, señor Jan. Un segundo. Dígame. Mira, Sanem. Quiero encargarte la parte más importante de la campaña de compas. ¿Estás lista? Claro que sí. Escucha. Sí. He preparado los carteles y los textos, ¿de acuerdo? Y he decidido que cada eslogan será diferente dependiendo del vecindario. Creo que es la mejor estrategia. Aquí está el listado de cada eslogan e imagen. Quiero que juntes cada eslogan con la imagen que vaya mejor. Luego, que te coordines con la imprenta y que preparen los carteles. Sé que es mucho, pero ¿puedo contar contigo? ¿Que yo lo haga? Sí. Tú has creado y coordinado esta campaña y quiero que estés a cargo, a menos que tú no quieras. No, por supuesto que lo haré. A fin de cuentas es... ...mi trabajo y lo haré hasta el final. Tranquila, lo único que tienes que hacer es tener todo listo antes del lanzamiento. Tienes tiempo para organizarlo, pero el día del lanzamiento, todos estos carteles deben estar en su sitio. ¿Qué? ¿El lanzamiento? Si ves que no puedes, se lo pido a Deren, no hay problema. Claro que puedo, señor Yan. Estoy trabajando mucho y no pienso renunciar a nada. Yo soy la coordinadora creativa, ¿cierto? ¿Cree que no soy capaz de hacer mi trabajo? Cálmate. Lo único que tienes que hacer es colocar cada eslogan donde corresponda, ¿de acuerdo? Lo sé, no es la primera vez que hago esto. Claro. Has mejorado mucho, por eso eres la coordinadora creativa. Exactamente. Muy bien. Sí, Seida, iré al gimnasio dentro de una hora. Necesito sudar un poco. Claro, ahí nos vemos. Muy bien. Sí, en la cafetería. Tomamos un jugo. Y además tengo que invitarle un cóctel especial, Yandy Beat, a mi clienta. Disculpa, claro, amiga, no clienta. JJ. No me ruegues, déjame más. JJ, aún no te digo nada. Sea lo que sea, prefiero anticiparte que no para no perder el tiempo. Ven aquí. Siéntate. Bueno, estos son los carteles, ¿los ves? Fíjate bien. ¿Qué quieres que vea? ¿Qué necesitas? Esto es un juego de mesa. ¿Qué quieres que haga? Es el trabajo que tengo que hacer para compas. Son los carteles. Lo único que hay que hacer es juntar las fotos y los textos según los barrios, nada más. Pero yo no puedo hacer eso. Hola, Aijan. Aijan, no le digas que estoy aquí. No le digas, por favor. Aijan, es muy importante. Tenemos que ir al gimnasio urgentemente, ahora mismo. ¿Al gimnasio? Date prisa. Me voy. Sanem, no puedo hacer esto. Me niego rotundamente. JJ, tienes que hacerlo, por favor. Esto está lleno de pirañas y no confío en nadie. Está por todas partes. Por todas partes. Por todas partes. Que esté listo para el lanzamiento. Dijo pirañas. 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 Y tú que me miras, tú a lo tuyo. Es el basurero. Creí que era una piraña voladora. Y díganme, ¿les quedó todo claro? Sí, sí, todo está muy claro. Después de limpiar las máquinas, podrán usar el gimnasio durante una hora. ¿Me entendieron? De acuerdo, no hay problema. Dejaremos todo impecable. No tiene nada de qué preocuparse. Muy bien, pues espero que así sea. Por cierto, tienen que llevar esto. De acuerdo. ¿Esto nos lo colgamos? En el cuello. En el cuello. Sí, por favor. Vayan al vestidor y pónganse los uniformes. Si necesitan algo, ellos las apoyarán. Hasta luego. ¿Dijo uniformes? Pues sí. Uniformes. ¿Y por qué tenemos que llevar uniformes? ¿Qué es esto, el ejército? No lo sé. ¿Por qué no se lo dijiste? ¿Te dio miedo? Bueno, es que es la gerente. No quería protestar desde el primer día. Sí. Ten más cuidado, Sanem. Ayhan. Ayhan, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que limpiar esto rápidamente. Exacto. Vamos a ponernos a limpiar. Dobla fuerza. Sí. Vamos a ponernos a limpiar. Sí. ¡Todo puede ti. Piñe listo que viene a abrir la casa. ¿Qué quieres? Quiero correr. Ah, no, no puedes hacerlo aquí. Vete a otro sitio. Tienes las zapatillas sucias y acabo de limpiar la máquina. Quiero correr. Pues vete a correr a otra parte. Además está lleno de máquinas. ¿No lo ves? Elige otra. Estoy tratando de limpiar el lugar. Corre, Jan. Vamos a cambiarnos antes de que Jan llegue. También me empiezas a hablar como tu madre. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Jan? ¿Eh? ¿Jan? ¿Jan está aquí? Ya lo vi. Ay, es como ver a un dios griego. ¿Verdad que sí? Pero bueno, ahora solo lo podemos ver como un amigo nada más. ¿Todo bien? Un momento. ¿Y esa mujer? ¿Está coqueteando con él? Seida con su cabello rizado es una aprovechada. ¿Sabes? Deberías tener mucho cuidado. Quizá te lo quiere quitar. Se lo come con la mirada. Ay, Jan, no me provoques, por favor. Yo estoy bastante molesta. Ven, vamos a escondernos. Corre. Sí, sí, vamos. ¿Estaba aquí? Se puede saber qué haces. ¡Qué susto me has dado! ¿Qué hacemos? Sí, ya casi terminamos. Estamos limpiando. De hecho, ya casi terminamos. ¿Cómo que casi terminan? Sí, ya casi terminamos. Sí, lo hicimos muy rápido. Le juro que todo está súper limpio. Puedes revisar para que vea lo limpio que está todo. No hay nada de polvo, ¿verdad? Pero, ¿cómo que no? Sí hay polvo por todas partes. Chicas, ni siquiera vaciaron el basurero. ¿Dónde está el basurero? Dígame. ¿De qué basurero habla? Está ahí. ¿No lo están viendo? ¿Eh? Dime, ¿ves ese basurero, hija? Ah, sí, es cierto. Ya lo vi. ¿Y no piensan vaciarla o esperan que yo lo haga? Si quiere, por mí no hay problema. No, está bromeando. ¿Por qué tendría que vaciarla usted? Nosotras nos encargamos, señora. Háganlo inmediatamente. ¡Qué mal trabajo hace la gente! Es el primer día y ya estoy harta. ¿En serio? John, ¿cuándo me enseñarás movimientos de boxeo? Acabando esta serie. Oye, ¿qué haces? Ay, qué asco. Por tu culpa tengo que limpiar la basura de los demás. Dame esos cinco. Vamos, amiga. ¿Sabes qué? Se me ocurrió una idea. Ay, qué miedo me das. Escucha, tengo una idea brillante. Ayúdame con el carrito, hija. Esto me asco. Ay, a mí también le da mucho asco. Ahí están. Oye, ¿pero qué vas a hacer? Mejor vámonos a casa. Déjame, hija. Quiero dar puñetazos. Golpea. Vamos. Eso es. ¿Así? Derecha, izquierda. Otra vez izquierda. Y no olvides tu guardia. No. Siempre aquí. Vamos, golpea. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Seiya, tienes que abrir un poco más el pecho. Sí, abre más el pecho. Dame tres con la izquierda. Y ahora tres con la derecha. Bien, pero no olvides tu guardia, ¿de acuerdo? Justo ahí. Pero, ¿qué haces? No pierdas tu equilibrio, ¿oíste? Sí. Abajo. Otra vez. Ahora cambiemos. Bien. Esto se llama uppercut. De abajo hacia arriba. De acuerdo. Otra vez. Otra vez. De nuevo. Muy bien. Oye, aprendes muy rápido. Claro que aprendes rápido. No te suelta ni por un momento. De nuevo. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Arriba. Arriba. Uno, dos, uno, dos. Excelente, en serio. Buen trabajo. Es que... Tengo un buen profesor. Aunque ya terminé por hoy. Espero que lo regreseamos. De acuerdo, yo te avisaré. Iré a beber un poco de agua. Me quedo aquí hasta que lleguen los de la entrevista. De acuerdo. De acuerdo. Vámonos. Ah, lo siento, oye, soy nueva, ¿podrías ayudarme a entrenarlo un poco? Es obvio que no tienes ni idea. No soy entrenador, y además no tengo tiempo. Por favor, solo los movimientos básicos. Ah, muy bien. ¿Quieres que me meta al ring contigo? Sí. Pero creo que es más fácil pasar por debajo. Bien. ¿Así está mejor? ¿Qué haces? ¿También aprendo rápido? Tranquila, tranquila. No, ya. También puedo hacerlo. Cuidado, estás dando golpes sin control, ¿qué te pasa? Ya terminaste los carteles. Sí, ya terminé. ¿Qué pasa? ¿Por qué te molesta que venga al gimnasio? ¿Querías estar solo con tu amiguita Zeyda? Solo somos amigos, no digas disparates. Solo tienes una amiga y soy yo, soy tu mejor amiga, ¿lo has entendido? Tranquila, Sané, tranquila. No me digas que me tranquilice. Tranquila. No te ríes, no me parece gracioso. ¿Qué? ¿Ya te cansaste? Soy fuerte, no me va a pasar nada. No te ríes, no me va a pasar nada. No te ríes, no me va a pasar nada. Gano por knockout. Pero yo aún no termino. Aún puedo otro round. Ahí está el señor Yan. ¿Señor Yan? Hola, hemos venido a entrevistarlo. Sí, hola, los esperaba. Soy una amiga suya. Estábamos descansando un poco después. Hace tanto boxeo, pero supongo que ganó porque no calenté bien, si no habría ganado yo. Además es mi jefe. Somos amigos y compañeros. Somos compañeros de trabajo. Amigas y compañeros de trabajo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un placer. Esta mujer es como una piraña. Todo el día se la pasas echando a Yan. ¿Puedo tomarle una foto solo al señor Yan? No hay problema. Ay, la verdad es que esa tipa está muy pegada a él. Es cierto. Estoy segura de que la prensa dirá que son amantes. Oye, hija, no me provoques. No te provoco, solo digo la verdad. Disculpenme. Voy a sentarme aquí con ustedes un momento. Espero que no los interrumpa. Sané, ¿has venido por la entrevista? Digamos que solo es una coincidencia. En realidad vine a hacer ejercicio como ustedes porque de hecho estoy muy ocupada con tanto trabajo. La verdad es que estoy sumamente atareada y como sabes, soy la coordinadora. Así que ejercito el cerebro y no el cuerpo. Por eso vine al gimnasio ahora que pude. Y tengo a mi entrenadora personal, se llama Aihan. ¿Cómo están? Honestamente es muy buena, se las recomiendo. Sigan por favor. Sané es una de las empleadas clave para la empresa. Sí, eso parece. Continuemos, por favor. Voy a hacer una pregunta muy directa, si usted está de acuerdo. ¿Hay alguien especial en su vida, San Yusyan? Usted tiene razón, es una pregunta muy directa y preferiría no contestar a eso. No me gusta hablar de mi vida privada. Pasemos a la siguiente. ¿Así que el matrimonio no forma parte de sus planes a futuro? No. Soy un alma libre, un animal salvaje. La libertad es algo muy importante, ¿entienden? Por lo menos para mí. Un alma libre, claro que sí. Sí, así es. Verá, el matrimonio... Creo que el matrimonio me quitaría libertad. Pero si conociera a alguien especial, ¿no cree que quizá podría cambiar de opinión? La verdad es que no tengo grandes exigencias, ni tampoco un patrón definido. Para mí la energía es más importante que el físico. Tiene que ser una mujer alegre y divertida. Tiene que ser alguien que siga teniendo esa parte de inocencia que perdemos a medida que maduramos. Tiene que ser comprensiva, razonable, atenta, valiente y atrevida. Y sobre todo, el olor. Que tenga ese olor, ¿sabe? Que te hace sentir que estás navegando el mar en un velero y al mismo tiempo estás en casa. Eso me atrae mucho. Tal vez por eso me gusta viajar tanto. Porque busco esa sensación de pertenecer a algún sitio, pero sin perder completamente mi libertad. Sigues viajando, entonces no la has encontrado. Aunque podría estar muy cerca de ti. Puede ser. Tú primero. Pasa. A ver, mírame. Date la vuelta. Mírame. ¿Estás molesta por algo que dije? A ver, dime. ¿Se puede saber qué hice ahora? No, porque lo dices. Bueno, entonces entendí mal. Algo más. ¿Podría ser que tal vez te pusiste celosa, aunque sea solo un poco? ¿Celosa? ¿Por qué deberías estarlo? ¿Celosa de Seida? ¿Eso te refieres? ¿Por qué debería estar celosa de ella? Me da igual la relación que tengan. Nosotros solo somos amigos y compañeros de trabajo. Pero también amigos. ¿Cómo voy a estar celosa de tu vida? Sanem. Claro, ya lo entendí. Perdona. Además, tú puedes hacer lo que quieras porque eres un alma libre. Sanem. Tengo trabajo que hacer, discúlpame.